hola amigos de youtube amigos de facebook espero que estén súper bien el día de hoy estamos con un nuevo tutorial muchos me están preguntando este mi alcance ha bajado como hago para aumentarlo tengo el rp muy bajo como hago para ganar más dinero en facebook mis vídeos generan muy poco dinero centavos de dólares al día en subo un vídeo tarda mucho en revisión y cosas así hay muchísimas preguntas la que me hacen el día de hoy este quería darles un consejo más que todo por los ya lo había dado anteriormente pero para los que todavía no lo saben les voy a dar algo muy interesante por la navidad no mentira chicos de youtube amigos de facebook a este si ustedes quieren generar un poco más de ingresos en el día quiero bueno les recomiendo les aconsejo hacer lo que voy a hacer en este vídeo pasando pues una semana si quieren con diferentes vídeos lo pueden hacer todos los días con diferentes vídeos pero yo les recomiendo que lo hagan una o dos o dos veces por semana este para que sus vídeos se hagan viral para que tengan muchos pues un poco más de ganas se leen pocas palabras tengo pues necesidades que van en millones en 6 millones 1.2 millones esta es una página que trabajo en grupo pero pero hay hay un tips que normalmente siempre siempre hacemos y es lo siguiente vayan a monetización luego vayan a anuncios string una vez que vayan anuncios string como podrán ver en anuncios string les van a mostrar los vídeos que pues los vídeos que tienen que ya están monetizando y que es que pues cuando que ya están monetizando que están en verde algunos están en amarillo pues ahí están este si quieres tú que tu vídeo genere más o si quieres generar un poco más de ingresos en un día pues te recomiendo que buscate un vídeo que esté en verde claro tu vídeo tiene que estar en verde y que sea pues digamos una antigüito como todos los días entra gente nueva nueva a la página entonces búscate un vídeo que esté en verde que ya tengo un tiempo en tu página y haz lo siguiente a ver yo pues a ver un un vídeo que hay generado poco dinero vamos a ver en 180 conversiones meca saber otro otro que podría ser a ver para no hacerlo largo ya voy a hacerlo con esto esto tiene 76 dólares voy a ir acá voy a hacer clic aquí ustedes van a hacer clic en su vídeo una vez que hagan clic en sus vídeos es este truco pues la republicación se llama republicación de vídeo les va les va a dar pues reproducciones en un vídeo el quizás van a duplicar o más este y también vas va a permitir que este ganes un poco más durante el día y las estadísticas de ese vídeo como ya tiene reproducciones ya tiene ganancias se van a actualizar junto con las estadísticas que se va que se van dando durante la republicación que haces lo único que tienes que hacer es simplemente crear publicación en crear publicación te va a salir el tema el nombre de del vídeo le pones un título diferente le voy a poner acá o conversaciones y es conversaciones nada más conversaciones voy a poner emojis esto 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 pues no sé a la gente le gustan cosas con dibujitos ya lo voy a sentir clic hay que control a ver lo voy a hacer esto copiar lo voy a pegar acá no no pegar y voy a poner a cabo nomás en la descripción es hora de la diversión esto las etiquetas de siempre la de viralidad 0 1.2 mil diecinueve que raro no me deje escribir a ya tengo demasiado con razón disculpen a veces se me pasa a ver cero parece así ya sale 0 1.2 mil diecinueve ahí está etiqueta nueva ahí está con eso suficiente una vez que hagan esto bueno ustedes pueden poner la etiqueta que ustedes quieran normalmente los que estamos en el grupo pizza sabemos el porqué de los números este una vez que hagan estos amigos nada más le dan siguiente bueno recuerden hacen clic en el vídeo monetizado que está en verde y luego le dan crear publicación y luego cambian el título y la descripción y le ponen siguiente y luego le ponen publicar y listo automáticamente este vídeo se va a publicar en tu página como si fuera un nuevo vídeo esto se va a publicar en la página que tengas como si fuera un nuevo vídeo y nada más te vas a tu página a la página principal que tengas una vez que te vayas a tu página vete a publicaciones y ven acá la página pues hizo esta publicación de vídeo como si fuera un nuevo vídeo esto me permite a mí tener más interacción tener mucha más reproducción y tener un poco más de ganancias en el día recuerden que el vídeo ya tenía reproducciones ya tenía estadísticas antiguas entonces cuando lo hago una repubblicación estas estadísticas se vuelven como si fueran actuales facebook lo toma como si fuera actual y entonces comienzas a aumentar de RPM comienzas a aumentar un poco tu CPM y comienzas a ganar un poco más de dinero pero ojo amigos ojo no abusen de esta técnica porque podrían ser podrían ser infrigiendo las normas de página por eso les recomiendo solo hacerlo pues de vez en cuando nada más de vez en cuando cuando lo necesitan pueden hacerlo alguno lo bueno tengo un amigo que lo hace todos los días pero lo hace con diferentes vídeos y pero no con los mismos vídeos sino con diferentes vídeos antiguos ya antiguos y que estén en verde o sea que están listos para monetizar y pues eso sería todo el consejo de hoy que yo les puedo dar a ustedes amigos tengo otros dos consejos así que les voy a hablar de de vídeo en vídeo en pocas palabras mira lo voy a dar un clic nuevamente en publicaciones y este vídeo automáticamente va a tener interacción ya comenzamos a tener las interacciones y así facebook me va a mostrar suficientes cosas amigos cosas este sería todo el vídeo de hoy espero que este tips o esta recomendación de mi parte les sirva ya la siguiente recomendación ya vamos a hablar de dinero es como decir yo invierto dinero para generar un poco más de dinero que también les puede servir cuídense mucho hasta pronto